Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a hablar sobre el nuevo nivel más difícil de Geometry Dash. Y sí, sé que he subido dos videos cortos sobre la noticia de Abyss of Darkness, el nuevo top 1 que ya salió. Pero hoy en este video les voy a relatar sobre el nuevo top 1 que va a salir, y que puede ser verificado, y que puede ser top 1 perfectamente. Porque últimamente han habido muchos niveles top 1. Pero antes que nada me gustaría que te vieras este video hasta el final, y activarás las notificaciones si quieres suscribirte. Ya que este canal tiene videos bastante buenos. Así que sin nada más que decir, empecemos de lleno con este nivel top 1 que va a salir. Bueno, salir no, pero ahí vamos a entrar en detalles. The Human Limit es un collab hecho por Snizz, que se volvió bastante famoso en lo que viene siendo la comunidad, un video en el layout. Y el layout lo hizo Snizz por diversión, un canal con mil suscriptores. Este video acabo de recordar que yo creo que tenía como 100.000 visitas. Este layout se hizo muy famoso, el de The Human Limit. Y yo creo que apostaría que alguno de ustedes habrá visto este video sobre este layout de este nuevo top 1. ¿Y por qué esto pasó a ser de un simple layout a un nuevo top 1? Bueno, pues bueno, es una razón muy simple, y es que esta razón es que, bueno, literalmente el layout, el nivel, al ser tan famoso, al conseguir tantas visitas, el creador de este mismo, llamado Snizz, decidió hostearlo y hacerlo Demon. Porque claramente si hacía eso, podría ganar mucho más reconocimiento y de lo que viene siendo importancia, y también el nivel en sí. Entonces, ahora lo están decorando y muchísima gente, bueno, muchísima no, pero principalmente canales gigantescos de Showcase, como Neiro o FNM08, subieron videos de este nivel, de The Human Limit. Y este nivel tiene una canción bastante interesante, creada por Korai, o Tomboy, como le quieran decir, porque el creador de la música, llamado Korai o Tomboy, se ha cambiado bastantes veces el nombre, por lo que es medio complicado nombrarlo. Cabe recalcar que el nombre del nivel, The Human Limit, significa Limit Humano, y claramente está relacionado con el hecho de que este va a ser el nuevo nivel más difícil de todos. Y obviamente, porque si quiere ser un nivel muy difícil, se va a llamar así, pero es un nivel interesante, porque de lleno de los clásicos, veríamos algo relacionado con alguna temática, pero esto es solamente el Limit Humano, literalmente se llama el Limit Humano. Yo en lo personal, creo que este nivel es bastante bonito, por como está quedando por muchísimas partes, están quedando muy bien, y creo que realmente Snizz es el creador de niveles y le dio a muy buenas personas para decorarlo en sí. Pero dudo que esto vaya a salir en los próximos meses, quizás salga el próximo año, ya que nosotros sabemos lo que puede llegar a tardar que hagan un Demon, un nivel, tarda bastante tiempo en general. Pero esto se está haciendo demasiado rápido, y es por ello que podría ser verificado próximamente. También, como digo, podría ser el próximo top 1 de GD, así que hay que seguir este nivel y aprender sobre él para que cuando salga, podamos hacerle una review y una reseña bien hecha y informada. Cabe recalcar que lamentablemente este nivel tiene una temática roja y un poco rosa en algunas partes, pero esto desvela que no va a ser muy original, aunque de ellos sí está quedando bastante bien decorado. Pero en GD nosotros sabemos que hay muchos Demons, o por lo menos de los más difíciles que están por el top 3 o top 5, que la mayoría tiene mecánica roja, temática roja más bien dicho. Siempre ha sido así, sangre, sangre, bueno, temática roja, de miedo, de terror, todo eso. Pero es que es interesante porque todos los niveles son así, y creo que he cubrido dos casos de top 1 que no son así. Abyss of Darkness y Ascension to Haven, que en anteriores videos lo mencioné. Y ese nivel seguramente estará, ese video seguramente está apareciendo en una tarjetilla, si lo queréis ir a revisar. Pero la cuestión es que estos tres niveles son muy diferentes, The Human Limit, Abyss of Darkness y Ascension to Haven, ya que los tres tienen temáticas diferentes, pero principalmente la mayoría de los Demons siempre comparten una temática roja. Y yo creo que la mayoría ya están cansados, y también la gente que se pasa estos niveles de ver niveles con temática roja y así, y de miedo. Y creo que, como está quedando el nivel, está quedando bien, pero deberían ser un poco originales en ese aspecto a la hora de hacerlo. Hablando sobre la temática del nivel, eso sí, parece haber sido inspirado bastante en el top 3 actualmente, si no recuerdo mal, Slaughterhouse. La inspiración del Slaughterhouse es bastante notoria, si nos ponemos a analizar elementos del layout y también de la decoración. Referente al nivel, se subió la preview número 1 de este nivel en sí, con los cortometrajes juntos y con todas las partes decoradas hasta el momento al canal de SNES. Y si me lo permiten, haremos una primera review y un showcase, más bien dicho una crítica para ver cómo está quedando este nivel mejor, y hacer un análisis. Cabe recalcar que yo solo voy a analizar las partes decoradas, que son las que realmente son las más importantes, así que sin nada más que decir, vamos allá. La primera es la parte de Incarver, que conserva creo que un aura bastante buena, rosa, no totalmente roja, pero que sigue siendo como aquel demon genérico que siempre hay. Me parece que necesitamos originalidad, por lo menos en demons, pero en gameplay está bastante bien, claramente porque está hecho por SNES, ellos solamente decoraron y están decorando. Todo el gameplay del nivel entero está hecho por SNES. La siguiente parte sería la de Wargani, la que tiene un estilo mucho más original, y que de por sí sigue conservando lo rojo, pero me parece bastante original, ya que tiene un poco de azul y eso también lo deja muy genial. Una de las mejores partes del nivel, sin duda alguna. La parte de Pumpkin y Conceal es una de las que me decepcionaron bastante. Lo que estoy hablando aquí es genérico. Muchos niveles son genéricos si conserva literalmente el mismo estilo y las mismas partes. Este es un ejemplo de parte mal hecha y muy genérica. Esa decoración no se ve muy bien, para jugar no creo que sea cómodo y el fondo literalmente es del mismo color que todas las cosas que hay alrededor. Y no me gusta mucho esta parte por ese hecho. Pero no me parece mala del todo, pero es que he visto tantas veces lo mismo que ya no tiene gracia. Es por lo menos esa la opinión que yo conservo sobre esto. Y estas serían todas las partes que hay hasta el momento de este nivel decoradas. Y quiero decir una cosa, y es que espero que este nivel no se malogre y termine siendo algo genérico. Hemos visto muchos ejemplos de esto, con muchísimos niveles que son lo mismo. Realmente es bueno que a día de hoy empiecen a salir niveles originales, demons más difíciles que no sean rojos. Porque realmente eso es un suspiro, es algo libre, algo que realmente tranquiliza. Ya que ver tanto lo mismo cansa a cualquiera creo yo. Pero este nivel no es malo, tiene buen gameplay y tendrá un buen futuro si llega a ser verificado. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Me lo puedes decir en los comentarios si quieres y puedes darle like al video. Pero sin nada más que decir que vayan a apoyar a Snizz, al creador del layout, y el video también. Porque creo que es necesario apoyar estos proyectos para que salgan adelante. Suscríbete a este canal, por favor. Para que veas los próximos videos si te ha gustado este. Comenta si tienes algún tipo de información que aportar. Y si quieres ve a ver mis listas de reproducciones, ya que tengo bastantes videos interesantes por allí. Este sería el video del nuevo Top 1 que puede salir en los próximos días. Bueno, los próximos días a meses, pero creo que sí tiene el ejemplo. Espero que este video te haya gustado. Y sin nada más que decir, yo soy RangerHD y me despido. Adiós.